De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 cantando llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 cantando llores, porque cantando se alegran, bien lindo, lindo, los corazones. Música